El tribunal entendió esos argumentos y que ciertamente llevó razón la jueza de primer grado y ha entendido que esos riesgos procesales que el ministerio público estableció en primer grado que reiteró que ciertamente existen esos riesgos procesales y que existe la vinculación exprobatoria con el ministerio público establecido. El ministerio público también ha dicho y reitera que esta investigación posterior a la medida de coerción y por la etapa procesal en la que estábamos no era el escenario para aportar nuevas pruebas, pero que hoy el caso está prácticamente duplicado en cuanto a la cantidad de pruebas sobre soborno, sobre otros delitos que el ministerio público y que son sumamente graves ha ido corroborando en la ampliación de las líneas de investigación en este proceso y también con relación a la participación de otras personas físicas y morales. Magistrada, hablaba usted en un momento de desaparición de pruebas que se incineraron unos elementos probatorios. ¿De qué estaban hablando en ese momento ustedes? Sí, ciertamente el ministerio público dijo en audiencia que había cientos de pruebas o cientos de documentos que servirían de prueba en una investigación. En la pasada gestión del imputado Jean Alain Rodríguez fueron incineradas en el lugar que el ministerio público utiliza para incineración de las sustancias controladas y que hay evidencia de esto, lo que es una situación sumamente grave. Magistrada, esta mañana se puso en marcha la operación Falcón. La operación Falcón se puso en marcha esta mañana y se habla de un senador. ¿Quién es ese senador que está buscando el ministerio público y que está investigando? Bueno, ciertamente el ministerio público en coordinación con la Dirección Nacional del Control de Drogas, así como también con el apoyo de la DEA, ha tenido varios meses en una investigación bastante compleja que incluye alrededor de nueve provincias del país en las que hemos tenido que desplazarnos para hacer aproximadamente 86 allanamientos de forma preliminar, en la que hemos ocupado mucha evidencia, entre ellos cantidades exorbitantes en dólares que por el momento no vamos a precisar porque los allanamientos están en proceso, vehículos de alta gama, entre otras propiedades muy lujosas, en otras estaciones de combustible, más de cinco también se encuentran secuestradas en quizá una de las operaciones más importantes en contra del lavado de activos. ¿Cuántos operativos? Ciertamente una de las personas que es uno de los extraditables porque esta operación tiene una parte que hemos denominado los extraditables y otra que se va a judicializar precisamente en la provincia de Santiago porque era el centro de operación del principal autor o director de esta operación en el día de anoche, en la madrugada, mientras desplegábamos la operación, un diputado, no un senador, un diputado desplazaba en su vehículo a un extraditable que tenía un cerco montado y que entiende el Ministerio Público que este diputado hizo este desplazamiento con la intención de sustraer al extraditable de la investigación, pero el Ministerio Público procedió las autoridades a registro de su vehículo y a arrestar a las personas. Este legislador está bajo investigación y no fue arrestado en la madrugada de hoy por la única razón de que tiene inmunidad. Y esa inmunidad impide que el Ministerio Público proceda a la gesto del nombre del diputado. Este es el diputado Feliz Feliz, es un dictado que el Ministerio Público reitera, está bajo investigación y procederá en la jurisdicción competente que es la Suprema Corte de Justicia. Y reiteramos que no ha sido arrestado por tener inmunidad parlamentaria, pero eso no impidió que el Ministerio Público arrestara a pesar de estar en su vehículo al extraditable. La ley no hace excepciones y el Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán tampoco la hace. Muchísimas gracias.